Bueno, aquí estamos de nuevo, el tomatito y el parrita. Que nos somos huecho cristianos, ¿entiendes? Y vamos a cantar una alabanza. ¡Olé! ¡Ámala ya! Y ahí vamos, venga, aleluya. Mi Dios, eres tú la luz que alumbra mi caminar. El mundo que contigo quise imaginar. Y ahora que te tengo en mis adentro, nadie nos puede separar. Mi Dios, déjame contarte toda la verdad. Sin ti nada me vale y todo me da igual. No quiero que te marches de mi vera, no quiero volver a llorar. Tu presencia me llena y me hace sentir. Entregarme en tu mano una vez y otra más. Eres tú quien me da la alegría. Eres tú quien me devolvió la vida. Mi Dios, caminaré contigo hasta el final de mi día. Por ti sería capaz de enloquecer sin medida. Pa' echarme contigo y regalarte el amor que sale del corazón. Mi Dios, caminaré contigo hasta el final de mi día. Por ti sería capaz de enloquecer sin medida. Y regalarte el amor que sale del corazón. Mi Dios, amén. Amén. Para todos nosotros, para haceros bien. Para todos. Ale.